Música 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí me dan ganas, dirá el valês. Ahora sí, las chacareras no está. ¡Vámonos, no ves, señor! Sigue, sigue la música. Acá la familia Valdés. En la familia de Amelia Cortes. Aquí en el autógrafo. Ella con dilución. ¡Eso! ¡Viva la Pachamama! ¡Viva los bailarenes, dueños de casa! ¡Viva la Pachamama! ¡Eso es el calcito! ¡Siembra media! ¿No va a tener un cabezazo? ¡Aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro! ¿Qué hace, mis barros? ¿Han tocado la chácara sin querer? ¡Qué lindo que baila mi hermana conozca el baile! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡No, ja, ja! ¡En la punta de acá del cerro! ¡Ah! ¡Chupiraba la gallina fleca! ¡En el supirudece, el que baila, tiene la garganta! ¡No, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡Ese, ese rato se me ha dicho! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, una verdad, es una esquina! ¡Chino! ¡Porque la menta de mí se acabó el vino! ¡No, te que le ropa la mierda! ¡No, está bien, está bien! ¡No, no, yo no llego, llego, llego! ¡No, no, está bien, está bien! ¡La esquina y por la menta se acabó el vino! ¡No, no llego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!